Francisque Paula Francisque Paula Francisque Paula El aguardiente de Caña Francisque Paula El aguardiente de Caña Francisque Paula Que bonita esta la cuna Francisque Paula Francisque Paula Lo de Milia se mantiene Francisque Paula Francisque Paula Y para poder estar, Francis que Paula un pie sobre el otro tiene María Antonia está muy mala, Francis que Paula un pie sobre el otro tiene Francis que Paula tiene la lengua enreda, cuando come se le quita Francis que Paula que cuando no come le da Francis que Paula Sirimoyah Francis que Paula cuando no come le da Francis que Paula Sirimoyah Anoche soñé que estaba Francis que Paula Sirimoyah Francis que Paula que estaba cerca de ti Francis que Paula Sirimoyah Francis que Paula Sirimoyah Fransique Paula, Chimoya Que sueño tan desgraciado Fransique Paula, Chimoya Fransique Paula me desperte el reino te vi Fransique Paula, Chimoya Fransique Paula me desperte el reino te vi Fransique Paula, Chimoya